Bienvenidos a este 2021, un semestre que nos plantea retos, un semestre que nos plantea nuevas acuestas, un semestre que nos invita a transformar nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje. Vamos a hacer todo un trabajo mediado a través de las tecnologías. ¿Esto qué significa? Que aparentemente vamos a estar más lejos, pero también nos vamos a encontrar. Cada uno de sus maestros les irá proponiendo las maneras de hacerlo. En ese sentido, todos nos hemos venido preparando para poder tener un semestre lo más funcional, práctico, agradable, donde sea posible generar los aprendizajes por los cuales hemos venido trabajando. Algo muy importante es contar con su mejor disposición, es contar con sus mejores apuestas, con sus mejores tiempos, con su mayor dedicación. Esto sin duda sumará a que el esfuerzo nuestro y el esfuerzo de ustedes nos permita lograr una apuesta final que es el éxito de todos como facultad y comunidad de Bellas Artes. Los invito a que trabajemos, los invito a que estemos juntos, los invito a que se comuniquen conmigo cuando lo requieran, si tienen inquietudes de cualquier orden. Existe la disposición de la facultad, de cada una de las personas que hay allí, que hacen parte de lo que somos como equipo, secretarias, coordinadores, dirección de departamento, todos estamos dispuestos a colaborarles. Así que bienvenidos, les deseo lo mejor, éxitos y esperamos próximamente vernos físicamente. Buen semestre.